Esta mercadería no nos va a alcanzar para la campaña escolar. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No sé. A veces sabemos una gota de agua, pero ignoramos todo un océano. ¡Mira! ¡Es el pool mágico que ayuda a empresarios! ¡Juicito! ¡Préstanos pues! Yo les presto. A seguir comprando ahora mismo los llevaré. Si no tienes un pool mágico, ven al BCP y consigue el capital que necesitas para esta campaña escolar. Te damos las herramientas para crecer. Banco de Crédito BCP.